Música Bueno esto es a la entrada del museo te vas a encontrar con una maravilla con unos patios super hermosos una jardinería, una fuente el cual como les dije en el video anterior te transmite mucha paz, mucha tranquilidad y pues vamos a empezar nuestra trayectoria dentro del museo un museo que no se para mi fue una experiencia única una experiencia super bonita porque pues la verdad no me había tocado más antes haber podido estar en un lugar como este y me encantó así que pues aquí le voy a estar mostrando un poquito de esta experiencia que pude tener dentro de este hermoso y bello museo que no se para mi Gracias por ver el video. Miren, este era él cuando era bebé. Y ahí están los padres. Este era él, su mamá, su hermano y su papá, miren. Esta Biblia le perteneció a la mamá del presidente, miren. Este fue el atleta, ahí está él, miren qué guapo. Qué guapo. Este fue algunas de las medallas que él obtuvo cuando estuvo en natación. Uniforme, algunas de las cartas, miren. Y después, aquí era donde él le gustaba estar. El parque donde él le gustaba estudiar, estar su tiempo relajado. Era cuando quería hacer acción. Ah, cuando estudió un poquito de actuación. Actuación, ahí está. En el 21, miren. Dixon High School, ¿verdad? Ahí, miren. Ahí dice el nombre. Sincron High School, ¿verdad? Gracias. ¿Qué trabajó cuando estuvo en la radio? ¿Qué trabajó cuando estuvo en la radio? Mira el actor, si, el estudio de actuación es tan conocido y a un hombre de la señora Reagan y a un hombre de la señora y a un hombre no, pero es parte de la actuación ajá, cuando él estaba en actuación ahí dice en 1941, America didn't go a war team while Brady was called to active duty but his nearsighted was kept him from going overseas instead, he was a very violent kid documentaries, and the wartime musical this is the art no, 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 no Gracias por ver el video. En el año 64, estudiando una comunicación al pueblo, año 1964. Mira, aquí dice que hablando a América, a través de la radio, yo creo. Sí, cuando habló acerca de la energía eléctrica. Mira, aquí dice que estaba supporting to education, hablando acerca de la educación. Miren cómo eran los tiempos de antes. Miren la caseterita que tienen ahí, el micrófono que le tienen ahí. Miren, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Miren. 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 Miren, ¿verdad? Miren, es que cuando se para ahí es el presidente. Miren, los varones vestidos con camisa de marca. Miren, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Miren, ¿verdad? de la esposa de este vayan de ahí ahorita les hacemos presencia de la nueva presidente háganle así como presidente el nuevo presidente miren los que usan a él y a la esposa aquí continuamos mi gente en el recorrido del museo este es el vestuario que él tenía cuando lo intentaron matar miren cómo está el saco si ustedes pueden ver está partido en pedazos ahí está la vio donde le toman los rayos X miren aquí están los armas y aquí está la fotografía este es el momento cuando él iba entrando ahí dice a moment away antes un momento antes de que lo ahí está su vestuario y lo llevan en el momento este es el momento que lo llevan a la ropa y mi brazo 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 hasta la piel se le puso arisamente y mi brazo y mi brazo President Reagan wanted to ensure that this was an exact replica of what it looked like during his second term in office. And the mission architecture wasn't going to accommodate the tall ceiling. President Reagan had them add the stairs and the ramp that you'll go up so that they could make the ceiling tall enough. As I said, this is what it looked like during his second term in office. All of the decor, southwestern, which President and Mrs. Reagan both loved. And some of the artifacts in the room you can see follow that southwestern architecture or design. The saddles across the room were done by Paul Rossi. Those are artifacts. They represent western saddles from the 1500s through the early 1900s. The desk here is called the Resolute Desk, and it was built from the timbers of the HMS Resolute. That ship was looking for the northern passage. It became ice-bound, and when the ice melted, a main fishing ship boat found it and returned it to the U.S. government. They restored it and gave it to Queen Victoria, and that was in 1854. In 1880, when the ship was retired, Queen Victoria had this desk made from the timbers of that very ship, and then she presented it to President Hayes. That's why it's also known as the Hayes Desk. It's been used by every president since President Hayes, with the exception of President Johnson, Ford, and Nixon. And that's because after President Kennedy died, it went on a traveling museum for President Kennedy. President Carter had it brought back. And the presidents either use it in the Oval Office, some of them choose to use it in their private office. The president's private office was across the way through that door, and there was also a private dining room. And Vice President Bush would join President Reagan in there on Thursday afternoons with Mexican food if they were both in town. The door across the room there that looks kind of secretive is where you would come in if you were visiting the White House. That's where the Secret Service would check you into the Oval Office. And the door on your right would lead to the cabinet room and the president's private secretary. The door you came in led to the colony and the private residence. President Reagan liked to sit out there and feed squirrels, or feed the squirrels nuts that he would collect at Camp David. And the groundskeepers were not very happy about that. There's a tankard on this desk, on this table here, full of jelly beans. President Reagan started getting jelly beans when he was governor, and that was smoking his pipe. His favorite flavors were coconut and black licorice. Most presidents have a picture of George Washington. This is General George Washington after the siege of Boston, a very famous battle in the Revolutionary War. And it was painted for John John Locke. Is there anything that I can answer? Any questions of anything in particular? No? Get your pictures in, and then we'll let the next group come in. Thank you. Thank you. You'll go to your left and go up the ramp to the White House. Yes. Hi. Yes. Yes. Yes, it's pretty beautiful. And things you don't know. Averigua, ¿verdad? Antes, el video de cuando la presionan a él, estaba levantado de la pared. Ah, ok.